...y además está una gran parte de la familia Moya aquí de los nietos de Sergio Moya que andan acompañando al trío de oro los hijos de Freddy, de Sergio, de Leonidas entonces veo que los que han pasado, que me han antecedido han contado una pequeña historia de cada canción es magnífica esa modalidad porque hace compenetrar al público más con la canción que estamos interpretando hace un rato hablaban también de las canciones que más le gustan al compositor, al autor yo tengo una canción, lógicamente que las canciones a uno todas le gustan es como a los hijos, a los hijos hay que verlos a todos pero hay canciones que se le meten a uno más en el alma o será que como salieron de allá pues uno está más apegado a ellas mi canción que se titula Fortuna y Desdicha es la canción que yo más quiero es la canción que más me gusta y es la canción que después de la cerosa creo que es la que me identifica a mí pues la que identifica a mi sentimiento en donde digo yo que cuando uno se siente inspirado el sentimiento se vuelve canción ah, hay un amigo muy especial aquí que es el doctor Alejandro Gutiérrez de Piñérez y lógicamente pues eso lo llena uno de satisfacción que haya personas como ellos que son, están compenetrados pues en la historia de cada una de las canciones que nosotros interpretamos esta canción Fortuna y Desdicha no tiene una historia definida de que yo se la hice pues a tal persona en esta situación, más bien es una canción como reflexiva que nos indica el comportamiento que debemos tener ante la fortuna o la suerte, ante el éxito y la fortaleza que se debe tener también ante el importunio ante la desdicha tomé el tema del amor para describir esa situación porque es el tema más sensible es el tema más noble, el amor hablo del hombre enamorado que pierde un amor y del hombre enamorado que conquista un amor de la felicidad y la desdicha pero lo llaman fortuna y desdicha esta canción fue grabada por Cuatro Zuleta en el año 1976 cuando se unió con Golacho Mendoza a raíz de la separación con el delito creo que los oroscos que conocen muchas historias también de los Zuletas ellos pueden corroborar eso con el respaldo de los hijos de Sergio Moya vamos a regalarles a ustedes la versión menos conocida de esa canción que es la versión de Sergio Moya Bolina ya ustedes la han oído magníficamente interpretada por Cuatro Zuleta pero yo les voy a regalar la versión original con el respaldo de los hijos de Sergio Moya y dice ¡Ay! ¡Qué fortuna! la de un hombre enamorado la de un hombre enamorado la de un hombre enamorado cuando vive apasionado lo mejor correspondí eres brilloso entre amigos y parranda eres brilloso entre amigos y parranda eres música en el alma y la alegría en el corazón vive momentos de gran emoción que no se puede escuchar al olvido vive momentos de gran emoción que no se puede escuchar al olvido porque se quedan de las aprendidos y el sentimiento se vuelve canción porque se quedan de las aprendidos porque se quedan de las aprendidos y el sentimiento se vuelve canción y el sentimiento se vuelve canción ¡Oye, llorio! ¡SENTIMENTALIZA! Ay, qué desgrichas del hombre enamorado Qué desgrichas del hombre enamorado Cuando ha sido despreciado el amor que ha perseguido Siempre sueña una vida que no alcanza Siempre sueña una vida que no alcanza Va obligando la esperanza que ilumine su pasión Vive momentos de grande excepción Como se puede respetar a los mismos Vive momentos de grande emoción Que no se puede respetar a los mismos Porque se queda del alma atrevido Y el sentimiento se vuelve canción Porque se queda del alma atrevido Y el sentimiento se vuelve canción 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 Es por eso que yo vino con paciencia Es por eso que yo vino con paciencia La experiencia que la vida me ha enseñado Hago de eso que expresar mis sentimientos Hago de eso que expresar mis sentimientos Sin dejar que el sufrimiento me lastime el corazón Y cuando llega una desilusión Es preferible sufrirla callada Y cuando llega una desilusión Es preferible sufrirla callada A veces uno se siente inspirado Y el sentimiento se vuelve canción A veces uno se siente inspirado Y el sentimiento se vuelve canción Se vuelve canción Se vuelve canción Se vuelve canción ¡Gracias!